El Cardenal Norberto Rivera Carrera expuso en torno al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo la postura oficial de la Iglesia Católica. Deploró la determinación de la Suprema Corte. Para el jerarca, el hecho de que históricamente se hayan pisoteado los derechos de los homosexuales no significa que se tenga que ir en contra de la moral y reconocer como derecho lo que no puede serlo. La palabra que utilizó, aberrante, no gustó a muchos entre la comunidad política y la homosexual. Algunos de plano afirmaron que el Cardenal se extralimitó y que es lamentable que el hombre de Iglesia muestre tal desprecio en relación con los derechos de este grupo de personas. Sin embargo, es importante adentrarse en los argumentos de Rivera Carrera y conocer las razones de lo que, a fin de cuentas, tiene que ser tomado también y por lo menos como una opinión válida porque ese es su mínimo derecho. Este es el trabajo de David Mendíbil. Dos seres que se unen para crear otra vida, punto. Y según tú, ¿cómo habría que llamarlo, Marina? Pues que lo llamen unión homoparental o como sea, pero matrimonio no. Una cosa eran las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta a la familia y la generación y educación de hijos. Precisamente, Aristóteles dijo que tan injusto es considerar diferente a lo que es igual como considerar igual a lo que es diferente. Vivimos en una sociedad que injustamente rechaza y discrimina a los homosexuales. Exponer a estas situaciones a un menor que ha sufrido ya un abandono familiar, que se ha sentido ya rechazado y que necesita un proceso de resiliencia, significa obstaculizarle dicho proceso. Pero hoy en día encontramos a quienes quieren hacer faenas muy distintas, inventar toros ficticios para congraciarse con cierto sector de la afición que representa una minoría en los tendidos de la plaza. Bien lo dice el sacerdote Jorge Loring, las leyes humanas no pueden cambiar la naturaleza de las cosas. Aunque el gobierno haga una ley permitiendo volar a los burros, no por eso a los burros le saldrán alas. Desde luego que todos debemos ser respetuosos de las personas con tendencia homosexual, ya que desde el momento en que son hombre y mujer, poseen derechos por los cuales también debemos luchar, como la educación, a tener un trabajo digno, en fin, a los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, la defensa de tales derechos no significa la invención de otros que se oponen, incluso, a la semántica, para no entrar en terrenos de la moral. Por eso es que no se puede inventar una definición distinta de matrimonio, pues ésta ya existe y especifica que la unión se da entre un hombre y una mujer, lógica elemental. Si entramos en la ley de todo se vale, en un futuro los bisexuales pedirán que se les permita tener dos matrimonios simultáneos, es decir, un matrimonio de a tres, o los ofílicos casarse con su gato o su perro. En estas corridas por demás extrañas surge por cuestión lógica una pregunta. ¿Qué sigue en esta moda de ataques contra la familia que es la institución más antigua y básica de la sociedad? Seguramente el buscar que esas uniones legales entre homosexuales puedan adoptar hijos. Pero esos niños que llegaran a ser adoptados pueden sufrir traumas graves cuando vean que sus amigos tienen padre y madre, mientras que ellos tienen dos papás o dos mamás. Además, las estadísticas hablan de que las parejas homosexuales son muy inestables. Con facilidad cambian de pareja. ¿Cuántos padres y madres van a tener esos infantes? La adopción debe buscar el bien de los niños, no los deseos de los adoptantes. Finalmente, ese toreo de salón queda como algo artificial, algo solo en la imaginación. No hay como una corrida real, una faena natural, donde toda la afición aplaude. Para análisis político, David Mendigli. ¿Qué es la institución más antigua y básica de la sociedad? Seguramente el buscar que esas uniones legales entre homosexuales puedan adoptar hijos. Pero esos niños que llegaran a ser adoptados pueden sufrir traumas graves cuando vean que sus amigos tienen padre y madre, mientras que ellos tienen dos papás o dos mamás. Además, las estadísticas hablan de que las parejas homosexuales son muy inestables. Con facilidad cambian de pareja. ¿Cuántos padres y madres van a tener esos infantes? La adopción debe buscar el bien de los niños, no los deseos de los adoptantes. Finalmente, ese toreo de salón queda como algo artificial, algo solo en la imaginación. No hay como una corrida real, una faena natural, donde toda la afición aplaude. Para Análisis Político, David Mendigli. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por Internet. AnálisisPolitico.com Continuamos.